Ha sido muy desgarradora, el volver a verlo otra vez, no le he visto la cara, porque me he colocado justamente a su espalda, pero solamente verle la espalda y pensar lo que hizo con Manuela, pues ha visto un momento en que me he puesto mal. Si siguen queriendo hacer daño, porque eso es hacerle daño a la familia, porque ahí hay una herida muy grande, que esa herida nunca se va a cerrar, pero por lo menos que nos dejen vivir tranquilos ya, y dejen ya de recurrir, porque no van a conseguir nada. Yo pienso que no van a conseguir nada.